¿Qué tal amigos? Pues hasta aquí ha llegado la Vuelta 22 y tengo que deciros que ha cerrado con una etapa para mí muy buena, la verdad. Ha cerrado con una etapa en la que todos han tenido su espacio para proponer y en la que Renko Ebenepul, clarísimo, merecedor de esta Vuelta 2022, ha despejado todas las dudas que había sobre su persona y se lleva una primera gran vuelta siendo un absoluto dominador. Enhorabuena, Renko. Enhorabuena, Renko Ebenepul, clarísimo, merecedor de esta Vuelta 2022. Porque hubiese una fuga peleada, una fuga de mucha calidad con corredores infiltrados y después a intentar el siguiente movimiento. Es que ha sido de libro la etapa, de verdad. O sea, es que me ha encantado porque es que ha pasado todo lo que tenía que pasar y ha acabado ganando la Vuelta al Mejor. Es que no hay nada que criticar. O sea, creo que la escapada, ahí os pongo cómo estaba al principio de la etapa, tenía las cartas para jugar de Movistar con Alejandro Valverde y Gregor Mulberger. Interesante que haya sido Valverde, que por primera vez le hemos visto moverse y ha estado cerca incluso de optar a pelear por la victoria de etapa. Ahora, UAE tenía a Marc Soler combativo por favor de esta Vuelta porque es que desde el primer día ha estado metido en las peleas con Jan Polank. Y hasta nada tenía Vincenzo Aníbal y David de la Cruz. Incluso habían conseguido, no sé si por voluntad propia o no, que Quick Step no filtrase nadie en la escapada. Y en el paso por Navacerrada, en el primer puerto, el grupito muy reducido solo tenía con Remco Benepul a Van Wilder y a Luis Verbae. Pero bueno, se ve que igual han decidido esa táctica más desde Quick Step y no han querido meter a nadie por la escapada. O que realmente les habían pillado. O sea, el caldo de cultivo en ese momento era ideal. Es que era de libro. Bueno, sí que ha habido algo que ha cambiado el plan y es Bora Hansgrohe. Con esto no contábamos. No he entendido muy bien qué buscaban con ese movimiento. Pero Bora se ha puesto a tirar después del paso por Navacerrada hasta... Bueno, han llegado hasta Canencia. Los 40 kilómetros de llano han subido a Navafría y han llegado a coronar Canencia. Y ahí han dejado la cabeza del pelotón. No he entendido muy bien por qué. Porque, primero, a Higuita lo llevaban por delante. Que tenía opción de pelear por la etapa en caso de que la fuga se fuese. Cosa que me parecía lógica porque era un corredor que podía pelear por la etapa. Segundo, porque se había metido Luis Menges. Vale, pero Luis Menges está por detrás de Jay Hinley en la clasificación general. Y tercero, porque Jay Hinley es décimo de la vuelta y viene de ganar el Giro de Italia. Tampoco... O sea, no es decir, ser décimo en la vuelta no le aporta nada a Jay Hinley a estas alturas. Ha sido raro, de todas maneras, porque era un movimiento, ya digo, que iba en contra un poco de sus propios intereses. Realmente. Pero bueno, sea como sea, Bora también estaba echando una mano. Esta vez a todos. No como hasta el otro día que sí os decía que para mí bloqueaba la carrera. Sino que creo que ha echado una mano a todos. Porque, claro, ese ritmo, un poquito más vivo que el de Quick Step. Seguramente a Remco no era el que mejor le venía. Y eso animaba al resto. A los Astana, UAE, Movistar. Pues porque había un ritmo un poquito más rápido del que hubiese puesto el equipo del líder. Que era el que le iban a haber dejado la tostada. Hasta llegar a Morcuera, Canencia, más o menos por ahí. Así que ha sido raro lo de Bora. Y en Morcuera, ciclismo de manual, de libro, estrategia perfecta de 10, Movistar. Hay que decirlo. Porque es que hay veces que nos cuesta decir estas cosas. Hoy han bordado el libro del ciclismo. Porque lo que han hecho es llegar al puerto más duro. Donde tenía que llegar el ataque de Enric Mas. Ponerse a tirar con Rojas, Nelson Oliveira, Carlos Verona. Destrozar al pelotón. Dejar sin gregarios a Remco Benepul. Y ha llegado el ataque de Enric Mas. Aquí puede estar el único punto en el que puede haber algo de conflicto. Pero para mí no lo hay. Ya os lo digo. Enric Mas lo ha intentado una vez. Lo ha intentado fuerte. Se ha llevado con él a Remco Benepul. Ha visto que no soltaba a Remco Benepul. Ha visto que soltaba otra vez a todos los demás. La verdad, sí que había algún invitado a la fiesta. Pero hasta Miguel Ángel López, por ejemplo, estaba sufriendo con ese cambio de ritmo. Y Enric ha dejado. Ha hecho un ataque y lo ha dejado. Ha explicado el mismo. Yo lo he entendido luego después viendo la etapa. Que claro, Valverde estaba por delante con opciones de pelear la etapa. Y que tampoco quería, sin verse capaz de soltar a Remco, arruinar las opciones de Alejandro Valverde por delante. Lo único que se le puede achacar en este caso, si alguien lo quiere hacer, es que no lo haya intentado de una forma un poco más fuerte. Para mí eso es jugar a ciclismo ficción. Eso es algo que no podemos controlar. Es decir, evidentemente si Enric Mas hubiese tenido con qué soltar a Remco Benepul, lo hubiese hecho. De hecho es que Movistar ha jugado directamente a eso. Pero para ganar a Remco Benepul hoy, para meterle 2 minutos 7 segundos, Enric necesitaba que en ese ataque, en ese cambio de ritmo, Remco se cortase. Y entonces las figuras de Gregor Murberger y Valverde tenían sentido por delante. Pero sin soltar a Remco Benepul o sin verse con fuerzas suficientes para llegar a soltarle, pues era muy difícil recortar los 2 minutos 7 segundos. Insisto, podéis criticar lo que queráis, que por algo están abiertos los comentarios. Pero yo creo que, viniendo de donde viene Enric Mas, intentándolo como lo ha intentado, a su forma. No le podemos pedir que sea Tadi Pogacar porque no lo es. Creo que habla muy bien de la actitud de Enric Mas y de Movistar en esta vuelta. La verdad, yo creo que pueden acabar muy contentos, de verdad, por cómo venían. Enric Mas no iba a correr la vuelta 2022 y va a terminar en podio, claramente, detrás del mejor. Porque es que aquí es donde está la clave de todo este asunto. Es decir, se estaba hablando mucho de las dudas, lo hemos hablado mucho en la alta montaña, la resistencia, la tercera semana. Hay una cantidad de comentarios en los primeros vídeos de YouTube de esta vuelta que era todo el rato. No, no, Remco va a romperse, Remco en Sierra Nevada, Remco en la tercera semana. Pues Remco ha salvado todas y cada una de las pruebas, todas y cada una de las dudas que teníamos, todos con sobresaliente. Porque si ya lo que había hecho después del fin de semana de Sierra Nevada con Rocklich en carrera ya era sensacional. Es verdad que la carrera se le ha puesto muy de cara con el abandono de Primoz Rocklich, pero ha resistido a una tercera semana, ha resistido a una etapa, la de hoy, en la que le han ido a buscar las cosquillas y el tío ha respondido. Así que a partir de ahora habrá que decir que Remco no es tan malo en la alta montaña y que claramente puede ser corredor de grandes vueltas. Otra cosa será afrontar el duelo con otros corredores en otros territorios y puede que nunca jamás gane un Tour de Francia. Pero eso es otra película, no hace falta confundir, no pasa nada, puede ganar la vuelta y no ganar nada más, pero lo que ha hecho en la vuelta es sencillamente excepcional. Y es que os diré más, me ha gustado porque Miguel Ángel López ha sufrido en ese cambio de ritmo de Enric Mas, Ayuso lo ha probado en algún momento pero ha visto que no podía soltar al grupo y ha decidido reservar un poquito más. Marc Scholler se ha puesto a trabajar, estaba la pelea perfecta para todos. De hecho, en la subida a Cotos, ya con el grupo más unificado, ha probado Miguel Ángel López en dos ocasiones a ver si soltaba Ayuso. O sea, todos han tenido su cuota de protagonismo, su cuota de intentar cambiar la clasificación general. Ninguno ha tenido las piernas suficientes para conseguirlo, pero es que creo que no es achacable a nadie que no haya piernas. Es achacable que no haya intención y la intención creo que hoy la hemos visto por parte de todos. Todos en su medida, todos en su batalla, pero la hemos visto por parte de todos. Como la general estaba, yo creo, resuelta después de la Morcura, lo que venía era una pelea por la victoria de etapa. Y ahí hay que hablar de don Richard Carapaz, Sergio Higuita y Luis Menyes. Les voy a meter también en la mención, pero es que Richard Carapaz ha abordado el final de la vuelta. Si os dije el otro día que con la victoria en la pandera era la primera vez que me había recordado al Richard Carapaz que vemos todas las veces, hoy lo ha abordado todavía más. O sea, hoy ha sido yo para mí la mejor etapa que hemos visto de Richard en esta vuelta. Muchísimo talento, en un grupo complicado, en un grupo con muchos posibles ganadores de etapa, con mucha actitud por parte de Richard de ir a sumar los puntos de la montaña, seleccionar el grupo, tener opciones y el palo final que le ha dado a Sergio Higuita para marcharse y ganar la vigésima etapa de la vuelta, teniendo a los favoritos tirando por detrás con Ayuso, mandando a Almeida a tirar para pelear por la victoria de etapa. Habla muy bien del final de vuelta de Richard, que se lleva tres victorias de etapa y la clasificación de la montaña. O sea, cierra el año de manera maravillosa en la vuelta. Es verdad que vino a otra cosa. Es verdad que hubo un momento en el que no se sabía muy bien a qué estaba la carrera, pero ha dado la vuelta a esa situación. Ahora, 2023, Education First, tocará volver a verle intentando ganar una gran vuelta. Y no quiero cerrar este análisis sin hablar de Juan Ayuso y de Carlos Rodríguez, porque es verdad que lo hemos normalizado. Es verdad que ya es una dosis de realidad lo que han hecho en la vuelta, que hemos hablado mucho de esto, de no lanzar las campanas al aire, al vuelo, no acelerarse con estos dos chavales. Pero Juan Ayuso acaba de ser tercero en la última etapa de la vuelta, la penúltima etapa de la vuelta, mandando al equipo a trabajar porque creía que podía ganar. No han podido cazar a Richard Carapath y a Arensman, que ha sido segundo arrancando desde ese grupo. Pero tercero en la etapa 20 de la vuelta, 19 años, en la tercera semana, tercero en una etapa, y se sube al podio de su primera grande debutando. Esto es palabras mayores. Quizá es hasta excesivo. Fijaos lo que os voy a decir. Quizá hasta le ponen un listón excesivamente elevado. Pero creo que tiene que estar muy orgulloso de lo que ha conseguido resistiendo contra un corredor como Miguel Ángel López, que no ha estado seguramente tampoco al 100% esta última semana, pero que lo ha probado y ha salido vivo de esa prueba de Miguel Ángel López, que es un auténtico corredorazo. Así que chapó por Juan Ayuso, que consigue un resultado impensable, insoñable, como se diga eso, en este año 2022. Y el aplauso es todavía mayor para Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez lleva, yo creo que sufriendo desde la caída del otro día, como un auténtico animal, la verdad. O sea, tiene que estar pasando unos dolores increíbles. Ha conseguido acabar en el top 10 de la vuelta. Hoy ha ido sufriendo desde el primer paso por Navacerrada. Hoy chapó para Teo, para Dylan Bambarle, que han estado al lado de Carlos todo lo que han podido y más. Además, ha vuelto a entrar antes de la ascensión a Cotos en el grupo de los favoritos, cuando ha habido un parón con la paliza que tenía que llevar encima a Carlos Rodríguez. Se ha sacado la masterclass de ciclista en esta vuelta 2022. Evidentemente, su resultado numérico sin la caída hubiese sido mejor. De hecho, hubo un momento en la carrera en la que tenía más opciones de podio que incluso Juan Ayuso. Pero el día de Sierra Nevada, es verdad que pierde mucho tiempo Carlos Rodríguez. Pero se ha graduado de verdad en sufrimiento. Los dos lo han hecho, pero en especial Carlos Rodríguez. Las dos perlas del ciclismo español ya han pasado un test muy, muy serio. Son dos grandes ciclistas de presentes. Ahora de presente. Ahora a ver dónde está su techo. La general, si no cambia la provisional por lo menos. Remco Benepunt líder. Enric Mas segundo. Ayuso tercero. Miguel Ángel termina cuarto. Almeida termina quinto. Arendsman termina sexto. Carlos séptimo. Beno con un octavo. Noveno. Rigoberto Urán. Décimo. Jay Hindley. En una etapa que de verdad os vuelvo a repetir. Para mí lo ha tenido todo. Han faltado piernas para que la película fuese mayor. Pero ya decíamos ayer que era muy difícil que todo, incluso todo, pudiese llegar a cambiar en esta etapa. Pero la intención por parte de todos ha estado. Así que creo que la etapa ha estado a la altura de lo que esperábamos. Pues mañana se acabará la vuelta. Mañana no sé si habrá vídeo en el canal. Porque voy a estar bastante liado porque termina aquí la vuelta en Madrid. No sé si haré vídeo o no. Pero el lunes habrá vídeo o la semana que viene habrá vídeo para hablar de los ocho mejores de la vuelta. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Sea mañana o sea la semana que viene. Pero seguimos en el canal. Seguimos en a pie de puerto. En nada llega el mundial. Hay que estar pendiente del tema de los puntos. Así que no os vayáis del canal que seguimos haciendo contenido. Un abrazo. Gracias por seguir la vuelta con nosotros. Tenéis el resumen, como siempre os digo, en el canal oficial de la vuelta. Enlace por ahí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.